No va a dejar caer por allá Dios mío Agárrate viejito No tengas miedo No, 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 no te pare Pero vas a hacer una vez más No, solo es una vez ¿Por qué? Porque sí No, 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 espérate, espérate Una vez más, mami Después otra, otra No, una vez más, otra vez Sí, espérate Podrías hacer fin otra vez Sí